Una ordenanza que era muy esperada por los sectores más débiles finalmente se hizo realidad este viernes en Obera. En una sesión extraordinaria los concejales aprobaron la prohibición de venta y tenencia de pirotecnia sonora. La medida no regirá para los fuegos artificiales cuyos efectos son únicamente lumínicos. Vemos con agrado que se haya sancionado no solo por el tema de incendios sino también el tema de los animales. Generalmente nos toca después de las fiestas estar rescatando a algunos que están perdidos y en la parte lumínica también se agregó lo que sean los lobos aerostáticos que también ocasionaban muchos focos de incendios sobre todo en esta época donde tenemos mucha sequía en los pastos. El Ejecutivo tiene nueve días para promulgar la norma mientras que los locales que tengan venta de pirotecnia tendrán 90 días para adecuarse a la prohibición. No van a poder es vender hoy en día al público en general pero sí, dentro de 90 días podrán adecuarse en el sentido de acomodar esa mercadería a ver dónde se los deposita y demás. La recomendación que se hace a todos los vecinos es que traten de no comprar pirotecnia porque si entra en vigencia la ordenanza van a estar en falta y que todos podamos festejar en tranquilidad, en paz, en armonía con amor y en familia. Las multas por tirar cohetes ruidosos superan los 16.000 pesos. De esta manera, Oberá se hace eco del incesante pedido de familias con hijos autistas o de propietarios de mascotas, las principales víctimas de los ruidos de pirotecnia.